Les vengo a mostrar que estuve recibiendo en esta hermosa cajita que me estuvo enviando influencer Si tú quieres recibir productos totalmente gratis te invito a que sigas viendo este vídeo Lo primero que quiero aclarar que sé que muchas están interesadas en saber Tú no necesitas poner ninguna tarjeta de crédito porque con esta compañía Tú no vas a pagar absolutamente ni un centavo Sé que hay muchas que me han preguntado que si hay algún truco atrás de todos estos productos totalmente gratis que ellos te envían Y yo pues soy bien sincera, las que siguen mi canal desde hace tiempo saben que yo no oculto nada Que lo que yo les diga aquí es lo que realmente es Yo no tengo ninguna afiliación con esta compañía Ellos a mí no me pagan por mostrarles a ustedes los productos que ellos me mandan Yo llevo aproximadamente casi dos años con esta compañía Y ustedes han visto en mi canal los vídeos en cuanto a todos los productos que ellos me han enviado totalmente gratis Yo les hago la reseña, les muestro los productos, les aclaro que ellos me los enviaron para hacer testeados esos productos totalmente gratis Más también le doy la información correcta, o sea, mi opinión 100% sincera Dos años después yo sigo recibiendo productos totalmente gratis Hasta el sol de hoy ellos no tienen ninguna información acerca de mis tarjetas del banco Ni tampoco de tarjeta de crédito ni cosas por el estilo Ellos solamente tienen mi información personal y esto, aclaro, es simplemente el nombre, tu apellido, la dirección, el sexo y también tu edad Es solamente lo que ellos preguntan y en algunas ocasiones te pueden preguntar con quién vives Cuánto ganas este promedio al año, cositas así Nada de tener que poner información de tu banco, ni seguro social, ni cosas así tan íntimas Yo siempre les dejo el link directo en la cajita de información Porque de igual forma que a mí me gusta recibir productos gratis para poder probar y dejarles mi opinión También quiero que ustedes también se beneficien y puedan recibir productos De igual forma les quiero aclarar que no necesitas tener ningún canal de YouTube Ni cosas por el estilo Simplemente tú vas a estar haciendo las encuestas que ellos te van a estar enviando Y si ellos te llegasen a enviar algún producto Tú lo que tienes que hacer es utilizarlo Sacarte una foto y publicarlo en tus redes sociales Ya sea Facebook, Instagram, Twitter o algún blog Y dar pues tu opinión 100% sincera Esto no va a afectar a que ellos no te vayan a enviar algún otro producto Si tú aún tienes alguna duda Te invito a que me dejes tu pregunta en la cajita abajo de comentarios Que con mucho gusto yo te puedo ayudar Ahora sí les voy a compartir qué fue lo que estuve recibiendo Ellos me enviaron esta cajita Y es de la campaña de Marc Jacob Les voy a estar mostrando Así es como luce la cajita Les muestro la tarjetita que ellos me enviaron en la cajita Y ella lo que trae es información Y también pues la foto del producto que yo estuve recibiendo Que como pueden ver es un labiar de la marca de Marc Jacob Y acá lo que dice es dándome felicitaciones por haber recibido O tener la oportunidad de probar este producto También en estos números que ven aquí Son los pasos que yo debo seguir Para que ellos sepan que yo estuve probando el producto Vean mi reseña o vean mi opinión Y así eso me va a dar puntos para yo poder recibir más producto Así luce la cajita en la parte de adentro Ellos me estuvieron enviando dos productos de labios El primero es un delineador Y el próximo que es el labial Les muestro el labial que ellos me estuvieron enviando El empaque está súper bello, elegante Me encantó que trae este circulito aquí Color Clear El cual te muestra el color del lipstick La tonalidad que ellos me estuvieron enviando Es la 454 Truth or Bare Les voy a estar dejando el nombre en la pantalla En la parte de abajo por si están interesadas Es el que llevo en el día de hoy Se ve bello ese color Estuve utilizando ambos productos Primero apliqué el delineador Y luego puse el lipstick Les voy a estar dejando el demo para que ustedes vean ¡Gracias! 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 Y les quiero hablar primeramente acerca del labial La tonalidad me encantó El acabado de este labial es satín Y aparte que dicen las instrucciones Que este labial va a hacer que tus labios se vean más relleno Y la verdad que sí Les quiero mostrar el delineador Como ven, como ven, el empaque es color plata Es retractable Y les quiero hacer un swatch para que ustedes vean lo cremosito que es este delineador ¡Me encanta! Ya estuvieron viendo el demo Ya estuvieron viendo el demo Pero también les quiero dejar el swatch del delineador y también del labial Les voy a estar mostrando Miren aquí ambos productos Recuerden que el acabado del labial es satín Y les muestro chicas ¡Me encanta! Me encanta como se ven los labios Se ven bien gruesitos Gorditos Carnositos ¡Me encantó! ¿Qué ustedes opinan? ¿Cómo se ven los labios? No sé cuál sea el costo de este labial Voy a estar buscando Y se lo voy a estar dejando por algún lado de la pantalla A mí en lo personal Me encantó el color Cómo se sienten los labios El resultado que da Así que yo sí recomiendo estos labiales Espero que les haya gustado el video Recuerden que les voy a estar dejando el link directo en la cajita de información Por si quieren recibir productos totalmente gratis Las espero en un próximo videito